Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes, diputadas y diputados. En la bancada naranja nos dimos a la tarea de hacer nuestro trabajo. Después de leer y hacer el análisis al capítulo 2 de la política social del tercer informe de gobierno, podemos concluir que seguimos sin transformar las condiciones sociales que han provocado tanta desigualdad y sobre todo tanta pobreza en el país. Dicho de otra manera, los números y más números presentados en el informe nos revelan dos cosas. Dicho de esta manera, primero, que pese a los incrementos en algunos de los programas sociales del último año, el gobierno federal no ha sacado de la pobreza a un solo mexicano. Segundo, que esos números contrastados con la realidad no atacan las causas que generan los graves problemas sociales que tenemos. El gobierno federal sigue sin crear las condiciones para la inversión extranjera directa a fin de que las empresas puedan crear más empleos. Y ante la falta de estas políticas, la pobreza laboral sigue estando presente en este país. Sigue habiendo sectores que no se han recuperado porque siguen faltando apoyos. Entre otros, menciono el sector educativo, a nivel particular, transporte y almacenamiento y, por supuesto, el sector cultural como el más rezagado de todos. Mientras que PEMES y las pensiones para adultos mayores siguen siendo las que más dinero han tenido este año, la falta de programas e inversiones que ataquen las causas de las pobrezas y la exclusión es evidente. Nuevamente, tenemos que decir que no estamos de acuerdo en cómo se distribuye la pensión a los adultos mayores. Lo que criticamos fuertemente es la falta de esos programas que deberían ayudar a resolver las causas de la exclusión y de apoyos empresarios o al tema artesanal, por ejemplo, o al tema cultura. Y luego, esos apoyos que tanto presumen siguen teniendo un sesgo político. Por ejemplo, los datos del informe. El programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños de madres trabajadoras presenta en su tabla, en la página 212 del informe, esta tabla demuestra que Jalisco recibió apoyos de dicho programa para atender apenas el 6% de la población objetivo, ubicándola en el lugar 24 a nivel nacional. ¿Hasta cuándo van a seguir negándonos recursos e inversiones? La respuesta es muy sencilla. Hasta que la mayoría gobernante y su visión miope deje de llevarnos a destruir lo poco que queda en nuestro país. No se pueden seguir cometiendo errores. No tantos errores. Y no pueden estar excluyendo a Jalisco de los programas sociales. Y déjenme decirles de paso que ese recurso no es de ustedes. Ese recurso es de miles de ciudadanos, incluidos los calicienses también. Este tercer informe de gobierno es una farsa, porque intenta vendernos como resultados los fracasos de la política social. Intenta que veamos como justicia la ayuda a personas en condiciones de vulnerabilidad cuando no se resuelven los problemas de fondo. Y aquí tienen una tabla para que vean cómo ha estado su combate a la pobreza. No habrá política social exitosa si no hay una política educativa y de salud seria y que priorice a los más pobres. Por eso, la bancada naranja no los dejará solos. No dejará solos a los ciudadanos, a los enfermos, a los maestros, a los doctores. Por eso estamos aquí, bancada naranja, para defender de la miopía de la clase gobernante. Es cuanto, presidente.